La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena De aquel amor Llega la noche Dynis Llega la tristeza Or responds Y el virtually No importa el amor Libre Llega la tristeza No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad que te lastima el corazón Se nota legua que estás sufriendo por un amor Se nota legua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 ¿Para qué me quieres culpar? ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar que deje el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedará de ti Y en él no quedan ya sino pétalos muertos Y en él no quedará de ti 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 ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo No lo puedo hacer ni ensueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mis sentimientos Lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve De consuelo Te pediré a mi Dios Que te bendiga Y si en algo te sirve De consuelo Le pediré a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma Quien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada Y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela Dará tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Como eres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Música Música Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deshací Y aun te ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya deshací Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deshací Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Música Música Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Música Y que lo corra feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo corra feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido Un año más Música 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 Cuantos clavelitos nacerían Junto contigo Cuantas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías Quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz Muy feliz Desde amontados en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Desde amontados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré La herida que siempre llevo En el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre El corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita Cartagena No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen Amigos que me conocen Me dirán Que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota el lengua que está sufriendo por un amor Se nota el lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanea Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte Pues cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni ensueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Es una historia que llegó a su frente Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mi Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te desverá Dar a tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas Que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dicen Como eres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño El amor Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Este ya Es así Y aunque ocurra un momento De amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Este ya Es así Y aunque ocurra Un momento De amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Y a la suerte Este ya Es así Y aunque ocurra Un momento De amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Ahí vamos a entonar Una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar Con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle Con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo Muchos más Que la Virgen La tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Y que lo contras Feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Y que lo contras Feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Tus amistades Tus amistades Llegamos aquí A compartir Esa gran bendición 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 de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine A cantar esta canción Y te deseo Mucha felicidad Ay, vamos a abrir Una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito Tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está Cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto De felicidad Que hasta me han dado Ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido Un año más Cuántos clavelitos Nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas Ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura Que le diría A tu padrino El deber que ella tenía Con su ahijada Que los diez mandamientos Lo rezaban Desconociendo Que tú tenías Quien te cuidara Y que los compras feliz Muy feliz Descamos todos En esta reunión Y que los compras Feliz Muy feliz Descamos todos En esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir Esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Bendición de mamá 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 Be another heart like a heart There will never Be another heart like a heart With the bow in my pockets Even if it works At the end of the day It is not a heart to die It is not a heart to die It is not a heart to die Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor que la felicitamos. Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Música Música Música